¿Qué es la contaminación del medioambiente? Hoy en día la contaminación del medioambiente está en un grave peligro y la problemática crece cada vez más, ya que la gran parte de la sociedad no es consciente del daño que hace el planeta. El planeta está en un grave peligro debido a la contaminación ocasionada por los seres humanos. Según el Gro Harlem Bloodlands, dice el cuidado del medioambiente es un problema que tenemos todos en común. Según investigaciones, la región de la Amazonía se encuentra en un lamentable hecho latal de árboles indiscriminadas está causando deterioro en el medioambiente. Muchas especies de animales y plantas están quedando sin hábitat y otras están en peligro de extinción. Sin embargo, Charles Darwin manifiesta que debemos tener amor por las criaturas vivientes. Por lo tanto, debemos poner en práctica los buenos hábitos, enseñar y fomentar el cuidado del amor del planeta Tierra. Gracias. 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 Gracias.